que es lo que es mi gente que es lo que es mi gente yo soy Crowblicks sean bienvenidos a mi canal esto es Crowblicks TV hoy tenemos un invitado de alto calibre flaco no te tengo que decir a este tipo le dicen Scorpio un fuerte aplauso este tipo que ustedes ven aquí es uno de los bailarines principales de Moza Lampara ha bailado con muchos artistas importantes es uno de los bailarines tú sabes que a lo comercial aquí en RD es uno de los más de los más picantes que hay así que creo que Scorpio un bienvenido desde tu casa gracias gracias hermano muy buena tarde oye blanco si como usted está viendo la entrevista de tarde buena tarde la está viendo de noche se la ve en la mañana buenos días feliz de estar aquí contento y muchas gracias por la invitación no a ti a ti por aceptar a tu salud de tu casa y estamos aquí activos para lo que sea Scorpio un que lo que dime tú estamos aquí que lo que vamos a empezar hoy por el principio por la génesis dime que lo que como que tú te adentras en esto que lo que uy bueno eso realmente tenemos que remontar unos años atrás yo empiezo alrededor de cuando yo tenía 16 17 años hoy actualmente tengo 28 6 hay unos añitos realmente si tú supieras que todo esto nació como un hobby hobby que puedo decir que nació por una película oye yo fui involucrado por una película que vi yo creo que todo empezaba por esa película es una película era un clásico salió en el 2004 y todavía es una de las películas favoritas mías de baile para mí para mí es una de las favoritas creo que la favorita porque independientemente de que me me inspiró a bailar también creo que de las pocas películas que es puro talento hay casi unos efectos especiales que he hecho de las películas computadoras no hay los tigres son un talentoso full y todos son duros pero o sea siguiendo la historia realmente fue en la escuela yo estaba en secundaria porque un amigo me dijo loco ven a ver esta película que se yo que es creación dance siempre hay un amigo de que es creación dance tu lo conoces el pana es uno de los psicópatas de este país a nivel de boxing él fue el pana que me enseñó la película ya luego de eso yo no sabía que él venía bailando yo me puse a bailar yo vi la película y dije no yo me voy a poner a bailar porque me gustó me gustó lo que yo lo que yo vi pero en un punto de como que nosotros dijimos loco tú sabías que yo estoy bailando como en la película es el pana que en serio pero yo también estoy bailando como en la película entonces ahí surge lo que es una pequeña agrupación yo soy del barrio capotillo nacido y criado en el barrio capotillo específicamente en el caliche aquí hay un caliche yo me dije como ver aquí en Gritoria hay un caliche cuando lo supe entonces hicimos una pequeña agrupación primero se llamó evolution pero nosotros hacíamos cosas era como más underground era freestyle ¿con qué estilo de baile tú empezaste a practicar o te sentías cómodo en eso? yo realmente no mira yo realmente empecé practicando wave ya luego conozco el crom yo realmente ¿tú eres cromper? ¿tú eres cromper? sí pero qué raro que tú eres de esa visitoria yo soy uno de los cromper que puedo decir que más se especificó en eso porque yo era el pana que andaba dándome durísimo en la batalla con la mole y ese mi hermano ese para fue como que en un punto nosotros teníamos una rivalidad te dije que el grupo se llamaba evolution y luego pasó ese black majestic nosotros estábamos mucho en la fiebre de lo que era los freestyle la batalla todo eso entonces como que siempre había una rivalidad entre grupos que simplemente eran por medio y talento por así decirlo nosotros nos juntábamos en el conde a batallar por amor por cultura y todo eso y creo que esos mi comienzo realmente fue algo bien chévere porque fue en el punto donde uno hacía danza ya por placer porque a uno le gustaba si en ese tiempo ahora tú sabes y no es un compromiso fuerte ahora pero si realmente empiezo en el barrio capotillo bailando con mis hermanos de ella y ya desde que en ese tiempo ya que era más underground como tú dijiste ¿qué tiempo pasó para tú brincar de la parte ya underground a lo comercial? mira eso creo que es una historia que nos pasa a todos llega a un punto en que nosotros empezamos algo relajando y se convierte muy en serio si se vuelve un monstruo eso si incontrolable creo que nos pasa todo independientemente de lo que sea a lo que uno se dedique creo que nos pasa todo y a mí me pasó también con la danza yo lo empecé como hobby como algo que me gustaba y se convirtió en algo que me apasionaba demasiado que yo quería dedicarme a eso totalmente y es donde empiezo a buscar más o menos ayuda profesional pero creo que pasó para responderte tu pregunta un tiempito como que de un año un año y medio pero tú lo hiciste volando fue no porque realmente no hubieron cosas que pasaron porque yo creo que el salto mío a tratar de convertir en lo que era mi carrera callejera en lo profesional fueron situaciones que se fueron dando en el trayecto no fue diga que yo decidí eso de la noche a la mañana hubieron unos problemitas en el barrio con los compañeros que creo que pasa en todos los grupos siempre 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 pasa y llega un punto en que yo decido salir de la agrupación ok porque yo estaba teniendo unos conflictos y yo realmente soy de la gente que piensa que para yo eh hacer una amistad importante como era la amistad mía o como es todavía actualmente la amistad mía con esos chicos que básicamente yo lo considero yo hermano de sangre no no y que también bien son los mismos pana con los que yo andaba en pantaloncillo no yo hay el pana que yo lo conozco y yo tengo siete años de edad cuidado sin menos tú me entiendes entonces yo decidí como que tomar mi espacio de lo que era la danza y entonces empecé a ver lo que era agrupaciones ya profesionales conocí núcleo extremo street dance que estaba en ese momento y el grupo que me acogió que directamente de aquí de escritorio que fue D&I Dancer oh si oh como Vardo mi hermano Vardo amigo mío yo duré alrededor de seis años y pico siendo parte de D&I Dancer ok creo que ahí fue donde más y antes de tu dar ese salto en el transcurso bueno porque cuando ya tu comenzaste por decir así a querer enfocar tu carrera ya en lo más profesional con que ejemplo donde tu te querías ver donde tu te visualizabas mira que a mi me gustaría estar ahí yo no tenía una visualización si tu sufriera no porque es que yo estaba haciendo lo que a mi me gustaba o sea yo lo que quería es seguir haciendo lo que a mi me gusta tu entiendes y quizás aprender más ok tu me entiendes pero que si te digo o sea yo si veía a Chris Brown mi inspiración o sea ese es mi ídolo yo tengo este tatuaje gracias por él no digo por como fan sino por este tatuaje para mi significa inspiración claro quizás por otra persona significa otra pero pero creo que todo el que bailarín alguna vez le gustaría ser bailarín de ese señor sí sí cuando tu bailabas se fue más como en la cultura como más urbana ¿me entiendes? que nos llamaba más la atención y utilizaban más lo que era el hip hop de calle y todo eso porque Chris Brown eh perdón Michael Jackson fue más pop y lo hizo tan de él que cuando tu bailas pop dicen tu estas bailando como Michael Jackson ¿me entiendes? entonces él le puso su firma su firma y yo quería verme bailar como yo o sea yo no quería que yo saliera a bailar con como con fulano sino col ajá o sea y creo que más por eso quizá Michael Jackson no fue mucha inspiración para mí pero obviamente todo el que baila tiene respeto a Michael Jackson que se lo ganó o sea Michael Jackson esa fusión de todos esos ritmos que el tipo incorporó en una línea de baile fue única e increíble tanto así que es una firma mundial y nada menos eso Michael lo hizo más grande fue el pensar en un show que básicamente tu lo ves hoy en día y tu dices wow ese pan estaba muy adelantado en su tiempo claro que sí y creo que eso fue lo que lo hizo tan grande yo creo que pocos shows se asemejan o se comparan con esos shows de esos tiempos de Michael no y todo el que hace shows actualmente lo tiene como referencia sí lógicamente lógicamente sí tiene que partir de ahí sí pero como te digo o sea no tenía un norte donde yo quería posicionarme ni siquiera con que quería trabajar con artistas ni nada de eso por el estilo yo solamente quería seguir bailando creo que recuerdo que sí en ese momento sí empecé a ver más lo que era las agrupaciones profesionales en ese entonces quizás no tan profesionales como lo son ahora pero sí estaban haciendo danza a nivel más grande que yo porque yo venía yo venía simplemente de participar en algunos juntos de estar en el barrio y estos chicos venían ya de ganar competencia en televisión nacional prácticamente eran más profesionales ya habían bailado el premio soberano tú me entiendes ya tenían más visualización o sea más visualización ya en el parte de lo que era tú sabes más la danza dominicana en sí lo que se estaban manejando aquí ok y tú tú escorpión quién fue el primer artista así vamos a decir los famosos artista grande con el cual tú dijiste estoy aquí bailando estoy aquí poca gente sabe eso y aquí te digo poca gente sabe eso tú sabes porque porque yo me maneje mal en ese aspecto porque no porque yo entiendo de que mi primer trabajo con artista realmente estaba totalmente fuera de lo que mi danza es verdad sí te lo juro ah pues tú bailaste con alias él también con ese quién con Robocop con Robocop sí o sea nosotros venimos de allá porque yo te digo algo cuando yo empiezo a ver lo que era la danza de aquí de replicas dominicanas porque como te digo yo venía muy enfocado en ver los bailarines allá afuera Taray, ese tigre o sea Steve kingdom paréntesis para quien no sepa quién es Taray Taray es el creador del cron junto a Big Mijo que se le considera el co-creador del cron que lo hicieron surgió allí en los ángeles y etcétera ya más para adelante ustedes lo buscan ahí Taray y se empapan de eso que esto es uno de los de las cosas que queremos que es educar a la persona que no conozca sobre la cultura del baile así que Taray fue el creador del cron continuamos pues sí entonces yo sabía poco de lo que era la danza aquí de lo que ya se venía haciendo ese año creo que de la agrupación que más acercamiento tuve en mis inicios que ya venía con un nombre como agrupación en sí era de Nuflo y creo que llegaron también a estar filmados con Estudios 69 la gente de Villamil la gente de Villamil la gente de Villamil esa fue la persona con la que yo más o menos cuando era bailarín de calle tuve cierto acercamiento ellos también eran bien under en ese entonces pero ya venían de participar en competencias y cosas así en ese tiempo Denuflo era uno de los grupos top aquí incluso hasta filmaron una película que fue la de Arritmo de Fe sí oye te voy a hacer esta anécdota y creo que llegaron también a estar filmados con Estudios 69 sí oye esta anécdota yo cuando estaba pequeño yo vi esa película tú sabes ya yo venía con la frustración de Yuga Sur y yo que quería bailar y yo vi esa película y yo wow que duro ah una película dominicana yo no lo conocí a ninguno luego de años cuando yo llego a esa agrupación yo estoy bailando por casualidad llega porque me llevo un amigo y lo conozco ya personal a todos soy pana full de Camille y Chael y toda esa gente y después que yo estoy así mi casillo mi Elkina verdad que yo me acuerdo de que aquí en Red hicieron una película de baile y la busco a Ritmo de Fe y yo veo el trailer y son los muchachos y yo y después que yo quisiera y yo ni sabía ya yo llevaba como dos años con ellos en la agrupación y yo ni sabía y yo había visto esa película de pequeño y una loquera y yo el día una gran motivación te quiero preguntar algo Scorpio algo muy personal tú sabes que hay hay talento y hay lo que se llama dedicación, el esfuerzo buscamos una palabra busco una palabra el talento contra la vocación personal que puede tener una persona tú lo hiciste en base a talento o en base a disciplina como tú lo lograste yo realmente creo que que lo mío fue más talento porque realmente si nos vamos a lo que era eh esfuerzo y disciplina y eso realmente eso pasa cuando tú tienes una persona que te ayuda y te instruye eh yo realmente tenía un espejo al frente mío yo aprendí a bailar al menos eh lo que cuando yo lo hacía en la calle mi freestyle y todo eso yo lo aprendí por mi cuenta quizá yo podía ver un video en YouTube pero eso no me ayudaba mucho ahora los chamaquitos de ahora tienen una no voy a decir chamaquitos los bailarines de ahora tienen una ventaja que nosotros no la teníamos en ese entonces que es que ya hay muchas agrupaciones eh que tienen academias donde te instruyen demasiado bien porque quizá en ese momento no había mucho conocimiento ahora hay mucha gente profesional que que sabe tu top 5 de la mejor academia de aquí que hay de base por eso es fácil yo sé yo sé pero yo no sé cuál es tu criterio si yo voy a poner quizá el número uno voy a poner royalty bueno yo te iba a decir que no pusiera tu sabes y que el número uno está el mejor sino no pero que yo te puedo decir por qué dale lo que pasa es que como academia royalty se ha preocupado de hacer muchas cosas novedosas en lo que es la danza dominicana quizá te atraer quizá creo no voy a asegurar eso que fueron de la primera academia en sí que empezaron a atraer profesores extranjeros a enseñar a educar más allá que simplemente párate aquí coge esta coreografía y eso entonces yo creo que por eso le tengo el respeto que le tengo a royalty no y en esa parte ya lo que es Erick Guzmán que es el director y el fundador mucho conocimiento mucho ese tipo un cerebro ese tipo uno de los coreógrafos más completos que yo he conocido de aquí ¿me entiendes? tal vez no te pueda mencionar más si conozco más pero te estoy diciendo de lo que yo he compartido donde yo he podido por ejemplo compartir tarima y cosas así y competencia Erick Guzmán es uno de los mejores coreógrafos que yo he visto aquí y aclarando algo aclarando algo si yo sé que hubieran traído profesores de fuera pero no una academia en sí yo creo que yo lo conocía de por ejemplo Marco VIP hacía Feeling donde traía coreógrafos de allá afuera dar clases acá pero creo que cuando hablamos de academias en sí creo que DNI perdón royalty menciono DNI porque mi segunda para mí la segunda es DNI dance sí ya luego quizás núcleo extremo también aunque en un momento quizás fue la número uno pero estamos hablando de la actualidad y es mi opinión si no tranquilo casa de danza está haciendo muy buen trabajo también y por último que otra lo voy a dejar junto cuatro ahí bueno yo me pondría Lunitrons ellos tienen una academia si tienen una academia no te lo conocen tienen una academia ah bueno pero no al mismo no te voy a decir que de la misma magnitud por ejemplo una academia y allá se han impartido ya más clases de y talleres de bailarines de aquí dominicanos que más internacionales pero yo creo que allá es una muy buena academia sí ah bueno pues investiga eso porque todos los días se aprende algo nuevo y uno se entera de cosas nuevas pero sí la gente de Lunitron bueno usted lo mencioné o sea son la gente que sí o sea yo le tengo su respeto aparte a esta gente muchacho una pregunta importante mira tú sabes que una cosa es aprender amateurmente en la calle uno ver un paso copiarlo y hacerlo y otra cosa verlo de manera profesional sabes que los bailarines profesionales y las personas que tienen ya otros niveles te van a pedir los pasos con su nombre te van a pedir combinaciones de una manera numérica te van a pedir eh algunas coreografías que tal vez sean un poquito altas para el nivel que tú puedas obtener callejero en qué influencia la academia para que tú adquieres ese tipo de nivel mira yo te voy a decir algo si está buena la pregunta y creo que que vas a no se lo mereces verdad muy buena pregunta no mira si te voy a decir algo que creo que quizás si mencioné a royalty de número uno cuando me preguntaron mi top 5 de mejores academias de mejores academias eh creo que porque allá te enseñan mucho sobre eso sobre el conocimiento de lo que tú estás haciendo nada más no es hacerlo sino saber qué tú estás haciendo y conocer cómo se llama cada cosa y cuando tú vienes con ese conocimiento se te facilita mucho el acta del bailar porque cuando tú sabes lo que estás haciendo y muchas veces no te tienen ni que enseñar mira me gusta eh slow motion tú me entiendes ya tú más o menos sabes lo que te están pidiendo cada vez que te lo muestren entonces yo creo que ahí se radica la importancia de eso de que al bailarín se le hace mucho más fácil el aprendizaje de danza cuando se le instruye de una manera teórica también nada más no práctica sí porque yo hay muchos bailarines vamos a ponerlo así underground porque ya todos casi la mayoría de los bailarines que están en la cadena profesionales tienen conocimiento de eso me entiendes pero ya hay muchos bailarines que hacen las cosas y no saben lo que un ejemplo como hicieron un slow motion o un pa de bure o lo que sea ellos lo hacen fritaleando bailando pero no tienen conocimiento en la parte teórica lo tienen en la práctica pero lo hacen sin saberlo me entiendes exacto y eso es muy importante que tengan conocimiento y que aprendan me entiendes porque ya vamos a poner que en alguna parte venga ahí algo muy profesional de una cosa mira porque ahora así que se mueve mira a meter cosas me entiendes que tú digas qué es eso y también en los casting en los casting te prueban mucho con eso a meter cosas porque a mí me pasó tú sabes algo realmente en mi carrera como bailarín profesional donde yo la hice fue en The Night Dance cuando yo llegué a The Night yo no conocía un nombre de nada yo hacía muchas cosas yo no sabía cómo se llamaba nada de eso yo aprendí ahí básicamente muchos nombres de pasos de técnicas que yo nunca hubiera escuchado en mi vida sin embargo lo hacía y pasa mucho lo que él está explicando pasa mucho acá que cuando hay muchos bailarines que son empíricos que ahí donde está la importancia de educarse hacen cosas y cuando se lo piden quizás con el nombre se quedaban como en el limbo como ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? como me pasaba a mí al inicio hazte un par de burellos ¿qué es eso? esto mira ah yo no sé hacer claro tú me entiendes entonces quizás atrevimiento mío en ese momento yo iba a mucho casting que era para profesionales y en el casting te pedían esto y esto y esto y esto y esto y tú así ¿qué es eso? tú me entiendes o sea lo peor es que tú sabías hacerlo lo peor es que tú sabías técnicamente y por eso es la importancia tú vienes yo se lo doy mucho o sea se la doy mucho a EduQ ahí que EduQ un monstruo él está muy enfocado a la persona que él está educando en lo teórico le enseña esto es esto mira esto se hace así y esto se hace por por esto y eso salió en tal sitio y en tal tiempo por tal cosa y eso es muy importante eso es muy importante porque es que el conocimiento teórico es igual de importante como el práctico creo que 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 eso yo respeto mucho de parte de EduQ ya que lo mencioné que él está muy enfocado en eso y cuando tú ves a una persona educando nada más no de danza práctica sino también teórica donde un chamaquito tú lo puedes sentar y le puedes decir mira háblame de esto y por la educación que recibió de él puede hablarte concretamente y con y sabiendo lo que está hablando tú lo entiendes o sea eso es muy importante porque eso habla mucho de lo que ya mira ya que tú mencionaste en la parte de casting de que tú iba a casting y todo eso eh que tú crees que le falta todavía o que tú ves que está en camino que puede llegar en cierto tiempo a la industria del baile de aquí o sea ya tanto en general a nivel comercial sí a nivel comercial ya tanto por los bailarines tanto como las personas que contratan o los bailarines y todo eso lo importante lo primordial va a ser la capacidad de trabajar varios estilos de danza varias danzas diferentes eso lo que se llama ser una persona integral ser un bailarín integral eso es muy importante porque puede ser de que tú seas un bailarín urbano muy bueno pero cuando te solicitan para un trabajo que quizás es de salsa o de bachata que es tropical te queda en el aire creo que sí creo que la educación educarte es importante coger su clase y todo eso pero no voy a hablar mentira quizás el 75% de los trabajos que son por casting aquí en República Dominicana se basan en lo que es la imagen yo creo y siento de que todo el que he escuchado hablar sobre ese tema llega a la misma conclusión hay que trabajar muy fuerte la imagen como uno se ve uno siempre anda clean como uno dice pero también la preparación ¿me entiendes? no la preparación es básica es que literalmente si tú no tienes una preparación no te dediques a esto exacto tú no puedes decir que yo soy bailarín y tú no bailas ¿me entiendes? porque estamos hablando del que ya es bailarín del que ya es bailarín y quiere dedicarse a lo que es lo más profesional lo más profesional y más o menos por el conocimiento de que ya tengo varios años trabajando lo que es el área comercial y también trabajando danza puedo decirte lo que más o menos a mí me exigen porque yo me yo me debo a un cliente cuando yo te llamo a ti para un trabajo por ejemplo yo tengo que ver de que tú llenes las expectativas que está teniendo ese cliente sobre lo que está contratando porque es que está pagando y además también tú eres el intermediario ¿me entiendes? sí, pero creo que hay un poco de mala información con respecto a lo que es la imagen nosotros somos bailarinos urbanos eso está muy bacano sí, pero uno tiene que saber dónde tú vives tú vives en República Dominicana tú no vives en Los Ángeles quizás tú tampoco vives en Puerto Rico quizás a esa gente le funcione un estilo de vestirse o lo que sea y lo digo porque porque yo tuve en mi Instagram yo tuve un debate los otros días sobre eso que que estábamos hablando sobre que hay muchas chicas nuevas en lo que es la danza que vienen con una cultura viendo videos de gente que quizás esas chicas admiran que y han tratado de reflejar lo que ven de esas chicas allá afuera por ejemplo un ponche anchísimo por aquí con un pantalón anchísimo por acá y todo eso y tú te quizás yo voy a poner un ejemplo real de lo que me pasó a mí me escribe un cliente un artista nuevo talento pero que viene haciendo un muy buen trabajo y como él viene haciendo un muy buen trabajo también exige de lo que él contrata también sea muy bueno entonces él me pidió una chica para trabajar voy a hacer un nuevo video musical necesito una chica qué sé yo qué pero yo no quiero que la chica sea de lo que o sea yo quiero buscar una chica que no haya trabajado contigo que sea una una chica por así decirlo nueva o al menos de que no haya trabajado porque ya he trabajado sí porque ellos hay bailarines un ejemplo que eso está muy bien porque trabaja mucho pero a veces como queman tanto la imagen ¿me entiendes? él no me lo dijo tanto por eso sí pasa lo que tú estás diciendo pero él no me lo pidió tanto por eso él me lo pidió porque ya yo he trabajado varios proyectos para él y como básicamente yo tengo mi equipo de trabajar como tiene todo el mundo acá ya él viene viendo los rostros iguales y él quería decir algo diferente yo bueno digo que y pasa mucho acá por eso yo digo que es importante uno saber lo que uno le está exponiendo de uno al mundo pasa mucho de que por ejemplo alguien se entra a tu Instagram a ver a ver lo que tú proyectas tu trabajo y quizás de ahí sin tú buscarlo te sale un trabajo y tú estás sentado en tu casa si sabes pasa mucho mayormente los trabajos que le entran a uno o a los personal míos son a través de Instagram sí déjame ver Instagram déjame ver que mando y o sea yo lo tuve muy básicamente difícil encontrar a alguien que cumpliera con los requisitos que me estaba pidiendo porque es que no nos podemos salir de que nosotros somos dominicanos nosotros trabajamos en Latinoamérica quizás lo que le funciona a una gringa no le funciona a usted acá para usted trabajar nunca entonces aquí por ejemplo te voy a poner un ejemplo a nivel de lo que es la chica el artista dominicano o el artista latino por así decirlo si va a contratar una bailarina quiere ver que la chica sea bonita que tenga buena figura que se vista bien pero que sobre todo se vea chica sí que sea femenina porque yo no puedo en un dance video o un video musical perdón poner al lado mío una chica que se vea igual que yo no y si tú no tienes de dónde yo agarrar en tu Instagram para yo mandarte a un casting mira estas chicas podrían ser unas buenas opciones pero entonces cuando el artista ve te ve con un pantalón ancho con qué sé yo qué ancho con una y eso no no lo dijeron y además que eso no le cuesta nada porque mira una sesión de fotos ¿me entiendes? tú te haces una sesión de fotos y la pones en tu portafolio donde ya tú tengas todo listo cuando te salga un trabajo te pidan déjame ver lo que tú haces o como tú eres tú lo tengas listo pero lo que me molesta es la mala información que hay con respecto a eso tú sabes por qué yo te voy a poner un ejemplo bacano que me la pusieron como ejemplo a ella cuando yo debatí sobre ese tema me dijeron no pero mira Karina de Puerto Rico Karina de Puerto Rico ella viste un tigre todo eso pero ella puede porque ya ella tiene una carrera hecha totalmente ella puede expresarse como ella le dé su gana si ella quiere ponerse cualquier cosa lo hace sin embargo cuando se sube con Bad Bunny a una tarima tú la ves sexy exacto tú no la ves el tigre porque en tarima es otra cosa es otra cosa es otra cosa literalmente en la tarima hay que vender un show me dijeron un ejemplo también de que hay muchas chicas de esas que quizás no se proyectan para bailar con con en aquí en lo que es el mercado dominicano y tienen una proyección muy alta y eso está bien todo el mundo tenemos que tener aspiraciones gigantes porque así es que uno progresa así es que uno va poniéndose metas y todo eso eso es bien importante eso yo lo reconozco pero yo tengo la convicción de que si usted no empieza por su mercado si usted no empieza a crear una plataforma donde usted va a sostener esa carrera que usted anda buscando usted no lo va a lograr así por así no nunca tú me entiendes y creo que sí que la gente que tiene las aspiraciones de eso tiene que empezar a hacer su nombre como como profesional en su tierra y luego de eso entonces buscar oportunidades a nosotros no nos van a llamar yo estoy andando acostado a mi casa no que Daddy Yankee quiere que tú bailes con él tú tienes que trabajar tienes que darte a ver claro la gente tiene que conocer la gente tiene que ver de qué tú eres capaz entonces si si básicamente mira hay mucha gente que han conseguido trabajo acá estando con un trabajo sí tú entiendes y le han y le han llegado oportunidades más grandes cada vez más grandes yo estoy trabajando por eso dicen que es importante dar lo mejor de uno en cada oportunidad porque tú no sabes lo que te puede salir a partir de eso entonces creo que eso hace falta mucho realmente de que las chicas empiecen a reconocer el mercado donde están trabajando donde tienen que empezar a trabajar creo que eso hace falta aquí en ok mira ahora vamos enfocando otra vez un poquito en ti con cuántos artistas que se pueden llamar grandes tú has trabajado eh a que tú lo llamas grandes no no vamos tal vez no vamos a quitar los grandes vamos a poner artistas en general establecidos ya que tienen un nombre una fama exacto que son artistas establecidos está difícil la pregunta porque yo he trabajado con mucho full o sea bueno el que me conoce desde hace unos años para acá sabe que yo soy bailarín coreógrafo de Mozart junto con mi hermano Luigi Luigi Mozart es la persona con la que yo he establecido un vínculo de trabajo más largo hasta ahora mismo en mi carrera ya tenemos desde 2016 trabajando sí el 10 de enero de este año cumplimos trabajando cinco años pues sí desde que yo te conoces o sea que yo supe de ti tú ya estabas bailando con Mozart sí o sea yo tengo ya cinco años trabajando con él obviamente ¿con qué otro artista tú has trabajado? eh Joey Dandy he trabajado con eh Blas Point he trabajado con con Kimmy Kurtamega con un psicólogo con secreto el famoso biberón con Bulova ¿qué te digo hermano? ok y de todos esos artistas con los que tú has trabajado ¿cuál tú crees que que dentro de su trabajo en lo profesional es muy quiquilloso o sea que que le gusta que todo sí que si gente que le gusta que todo esté perfecto si no está perfecto y no está mal no lo está mal sí pero yo creo que porque él viene con conocimiento de danza sí antes de de para el que no sé no lo sabía Cris y San antes era bailarín antes de ya pegarse con en la parte de lo que es musical él era bailarín entonces me decía que tal vez por eso no es y no le voy a decir que de que quiquilloso porque él es una persona muy fácil de trabajar pero si te pone puntos claros sobre lo que él quiere y a mí me gusta eso tú sabes porque claro porque mientras más claro te dicen lo que tienes que hacer más mejor tú lo haces sí y me facilita muchas cosas también pero también me pone quizás retos de que quizás había algo que yo no lo tenía pensado para ese trabajo y tengo que hacerlo entonces creo que que de lo que porque mira por ejemplo Mozart Mozart es lo más chilen que hay ese se siente bien contener a ti al lado ahí ya por ejemplo de los artistas internacionales con los que yo he podido trabajar yo condené y tuve la oportunidad de subirme a una tarima con Tony Dice cuando estaba en su momento pero creo que yo trabajando en lo que es mi proyecto personal la oportunidad de un artista internacional que en la que yo he tenido más oportunidades de desarrollar mi trabajo ha sido con Joel y Randy ok y tampoco son de que exigentes pero ellos sí me dicen déjame ver tu trabajo ellos ven lo que yo hago con sus canciones como todos porque cuando artistas de esos calibres o sea contratan a alguien quieren que sea algo profesional y además la primera la primera oportunidad que yo tuve con ellos perdón que te interrumpa fue abriéndole a Daddy Yankee loco fue un evento que se hizo en el estadio olímpico donde estuvo cantando tempo donde estuvo cantando donde estuvo cantando a Alexis y Pido donde cantó Joe Will Randy donde cantó Daddy Yankee donde cantó un sin número de artistas dominicanos diga ese musicólogo amenazas y lo vi vaquero también fue un evento súper gigante fue la primera oportunidad que yo tuve de trabajar con ellos y realmente me enfoqué mucho en hacer las cosas bien por eso tuve la oportunidad de seguir trabajando con ellos en otros conciertos otras actividades porque le gustó mucho el trabajo de hecho en el momento en que salimos a Tarima recuerdo que Alexis y Pido se quedaron a ver el show y hasta me felicitaron al final y ese show estuvo buenísimo y creo que que en conclusión realmente quien es un poquito más exigente a la hora de trabajar es Crazy Design porque él va con una idea clara de lo que quiere y me lo pide